Hola amigos, soy Rudy Bay y los quiero invitar a la exhibición Room en el Casino Enjoy Viña del Mar, en el Salón Picadillo, el sábado 1 de agosto de 11 a 21 horas, reuniendo las mejores tiendas exclusivas en un solo lugar. Invitada la maravillosa Romina Salazar. Estaremos con muestras de vestuario, accesorios y desfiles de moda. Nos esperamos. Organiza Sporty Style. Entrada liberada. Un saludo.